JTJ de JDB JTJ de JDB JTJ de JDB Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a Lenta Mi apodo Mon viene de mi barrio Una doña, mi amiga, mi mamá Cuando yo nací Mi mamá quería poner Juan Ramón Mi apodo Mon viene de mi barrio Y mi mamá decía que no, que ese nombre era muy feo, que mejor me iba a poner Yeuri, que es mi segundo nombre. Y por motivo de la doña, llegó a Ramón, me dejaron Mon de Apodo. Hemos firmado alrededor de 300 jugadores en una trayectoria de 18, 19 años ya con nuestra academia. Jugadores con el calibre como José Ramírez, Wilkin Castillo, Ángel Franco, Gerson Bautista de los Marineros de Seattle, Jensi Díaz de Toronto, Blue Jay, Yacela Antuna Nacional de Washington, Manuel Valdés y etc. Unos que otros, Luis Gil y compañía. Jensi Díaz que se encuentra jugando la doble A con Toronto, por Imer Roste, Yacela Antuna, Washington, Manuel Valdés, Miguel Hiraldo, Luis Gil, Robinson Ortiz y etc. entre otros jugadores. Nosotros tenemos un tren de trabajo donde jugamos tres veces a la semana, mayormente martes, viernes y domingos. Tenemos una liga campesina donde nosotros jugamos dos juegos los domingos de nueve innings. Los martes mayormente vamos a jugar a Aswa, vamos de Jaime a San Cristóbal, vamos a la capital donde Nietzsche y etc. Y ese es el motivo por qué los jugadores de nosotros se han desarrollado tan rápido en los últimos años. Caña Fístol de Baní, al lado de la Berma de la Rigola. Tenemos 65 jugadores sin firmar preparándolos para los años venideros con la ayuda de Dios. Tenemos jugadores de 2019, 2018, 2020, 2020, 2021, 2022. Tenemos jugadores de pequeña liga que vamos subiendo y vamos subiendo de pequeña liga hacia el programa. Tenemos dos jugadores que nos quedan del 2018, son John Henry Durán, tercera base. Tenemos uno bateador, un tipo muy versátil que ya está preparado para una liga. Y Joan Mosca, un bateador suelo que puede jugar un desfile y un primera base con un crop power muy importante. Entonces en el 2019 tenemos jugadores como Andrews Cruz, Kelvin Díaz, Francis Subero, Juan del Pujol, un tipo con diferentes herramientas, una que otra, los jugadores, como lo son Rau de Ortiz, Rafael Cruz, Skolin de Jesús. Un tipo de buena herramienta, tipo de juego, tipo que está enfoqueado, buenos cuerpos, tipo 6-12, tiene estatura, con buenas herramientas. Tienen principal herramienta, su bate y buen brazo. Tenemos para el 2021 a jovencito Rayleigh Pérez de la ciudad de Azoa. Tenemos a Humero y tenemos a Alfred Zurdo de la Comunidad de Caldera. Le solto que no aflojemos, que sigamos siempre adelante, principalmente con la educación y el estudio. Que nos enfoquemos siempre en lo que es el estudio y la educación y luego el beibol. No podemos meterle el beibol primero y después educación. Educación y estudio es lo primero. Y a los padres de suerte que pueden tener la sinceridad más segura de que sus hijos estén en un lugar muy seguro. Tenemos una buena academia con un buen nombre y un buen cuidado sobre los jugadores y una buena educación para preparar a los jugadores beibol. Yo soy JBB, Juan Herrera Mon. Gracias. 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 Gracias.